Pero también es violento, depende del trato que le den al viejo El saludo pone las armas al pecho Al instante brinca mi plezanto, antirante bien enjuallado pa' todo La tronca pasa repletida de polvo y una que otra bien retracada de cloro Yo no soy de los que corren cuando hay bronca Hay respaldo con los reglas de la corta Hay respaldo de una praca en cualquier forma Sobre todo con su copa de cebolla El instante por los racos rutina Alcalado pa' ver a quien le detiene Hay mi torte de marino por la liebre Se han quedado con ganas de ver aliense Yo agradezco su con que soy caballero Les reitero que soy castigo del sombrero Mientras viva su seguridad primero Me respiro, soy el instante y nos vemos